Puse a hacer un corrido, que todos lo cantarán Soy volver socio y un amigo, Arturo el de Cuyacá Valiente y muy decidido, ustedes recordarán Buscando otros horizontes, un día llego a Sonora Cruzo la sierra y los montes, bendita sea la hora El canario y los ensombre, que cantaban con la aurora Atrás quedó su rencito, en el filo de la sierra Allí sembraba maicito, cobrando muy bien su tierra Aquello era tan bonito, Arturo del Sol se acuerda Pre de mucho talento, es César Arturo mi amigo Me gusta cantar el viento, las canciones y el corrido No se olvida de sus tiempos, cuando él era campesino Rancho grande y bonito, no hay otro que sea mejor Tiene el ganado muy fino, de un caballo bailador Aquí el mochón sembradío, con sus naranjos en flor Ya con esta y me despido, contando un caballo oscuro Cantando yo se los digo, si quieren también lo juro Aquí termina el corrido, es el corrido de Arturo ¡Suscríbete al canal!